Vamos a saludar a Fernando López, que es precisamente el director de la Biblioteca Nacional del Maestro. Fernando, ¿qué tal? Buen día. Marcelo López aquí en Radio Andina para toda la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día Marcelo. Buen día a todos los oyentes, a todos los ciudadanos de Mendoza, que es una provincia que en lo personal quiero mucho. Bueno, ojalá que pronto cuando todo esto pase te encontremos de vuelta por aquí y pueda venir al estudio y charlar más tranquilos. Pero, a ver, realmente entre tantas cosas malas y horribles que nos está dejando esta pandemia y este virus, nos ha generado a todos también descubrimientos maravillosos como esta Biblioteca Nacional del Maestro y este leer en casa.educacion.gov.ar que es realmente una maravilla. ¿Cómo nació esta idea y cómo la vienen llevando a cabo? Y en todo caso, ¿qué repercusión está teniendo entre maestros, alumnos y ciudadanos? Fernando. Mirá, concretamente la Biblioteca Digital de leer en casa surge por idea y por impulso del ministro, ministro Trota, para acompañar también a la iniciativa Seguimos Educando, ¿no? Desde la Biblioteca Nacional de Maestros y desde el Plan Nacional de Lectura y desde otras áreas del propio Ministerio de Educación y de otros ministerios empezamos a poner a disposición de la ciudadanía para asegurar la continuidad pedagógica libros que estaban en dominio público. O sea, eso significa que ya pasaron 70 años después de la muerte del autor y algunos libros más actuales que tienen una licencia abierta, una autorización por parte de los autores. Todos esos libros que se pueden leer, bajar, descargar de manera gratuita los fuimos subiendo por un lado, todos a la plataforma Seguimos Educando. Están libres para todos los estudiantes, docentes, bibliotecarios y ciudadanos en general y complementariamente el ministro veía que había una parte de los libros tanto de literatura infantil juvenil como de libros, como vos mencionabas recién, de historia, ensayos, manuales y otro tipo de recursos comerciales que no estaban llegando al sistema educativo y a la ciudadanía en general. Entonces en ese sentido fue donde nos encargó a la Biblioteca Nacional de Maestros articular con las editoriales, con las cámaras, con la Cámara Argentina del Libro, con la Cámara Argentina de Publicaciones y la Fundación del Libro y empezamos a hacer un trabajo para poder dar acompañamiento pedagógico para poder difundir la producción editorial nacional y para poder estimular la lectura en este sentido y nuestro rol fundamental como biblioteca, como biblioteca pedagógica, escolares y biblioteca en general es asegurar el derecho a la información y al conocimiento, que todos los ciudadanos puedan acceder como un elemento indispensable para para poder desarrollarse, para poder acceder a la educación, a la cultura y a la ciudadanía en general. Y en ese sentido fue donde pudimos lograr que 33 editoriales argentinas, en principio, con el apoyo de las cámaras y conseguimos también una plataforma digital, todo esto es con presupuesto cero. Y esto es gracias a la generosidad que parte de las editoriales y de los 750 autores argentinos y del resto del mundo, que pusieron, autorizaron a que se suban sus libros, 23 editoriales y una empresa, la plataforma digital, que también, con costo cero, que es esa plataforma VI, donde protege a los libros, que se llama una protección DRM. Lo que permite es que se pueda leer el contenido, ya sea en una computadora o en una app para celular, pero que no se pueda, digamos, piratearlo y llevárselo y compartirlo por Facebook o por WhatsApp, por ejemplo. ¿No? Eso era algo fundamental para que las editoriales se puedan sumar. Y, como mencionaba, ahí van a encontrar desde manuales, desde libros de textos, desde guías didácticas, mucho literatura infantil-juvenil, literatura argentina, literatura latinoamericana y clásicos. Y, como vos mencionabas antes, también hay libros y ensayos, tanto de historia, de ciencias sociales, de humanidades, de tata. Aparte, digo, hay cosas, y lo que me parece muy interesante es que hay también una apertura muy interesante de debate, ¿no? Está desde Beatriz Arlo hasta Gargarela y está desde Gertschudov hasta Grimson, digamos, ¿no? Digo, hay una apertura muy interesante a esto, ¿no? A conocer, si querés, los distintos puntos de vista ideológicos, sociales, de un montón de cosas y permitir ese debate que hoy los argentinos nos necesitamos, ¿no? Totalmente. Y, en ese sentido, siempre la impronta de esta biblioteca digital, y como toda biblioteca es una mirada plural, diversa, digamos, teniendo en cuenta las diferencias, si queremos, ideológicas o denominadas, inclusive artísticas, podemos decir, la verdad que los libros que se subieron, que eso no te dije, hay 1.500 títulos para leer, y en el mundo de los libros electrónicos, por eso se dicen 1.500 títulos, también hay millones de lecturas, porque un título, como vos mencionabas, por ejemplo, el de Belgrano, ¿no? El Enigma Belgrano, de la editorial Siglo XXI, del autor Alperín Dongui, Tulio, se puede bajar, digamos, hay permitido hasta 2.500 lecturas, o sea, hay 2.500 ciudadanos que al mismo tiempo van a poder leer, hay otros libros que se los pueden leer los 50 millones de argentinos al mismo tiempo, o sea, todo eso está... No, y aparte, no sé, pero qué sé yo, para los que tenemos nuestra edad, de encontrarnos en forma digital y de excelente edición, El Matadero, La Cautiva, los cuentos de amor y de Quiroga, qué sé yo, la verdad que es una oportunidad para releer un montón de cosas que por ahí teníamos perdidas, olvidadas, y que ya no las tenemos en papel y que también hasta es difícil encontrarlas en papel, o uno generarse el gasto de volver a comprar esos libros, ¿no? Y esta posibilidad es realmente maravillosa, realmente. Y también es una linda experiencia, digo, yo tengo hijos chicos y también de poder acercar, digo, la lectura también a través de un dispositivo electrónico, de poder leer, de que ellos puedan, digo, ir leyendo, ir ampliando, ir cambiando los colores, cómo se ven las letras de esto, también es una linda experiencia para vivir en familia, en ese sentido. Y, a ver, y antes que te escuché, que te estabas torturando, que la descubriste tarde, en realidad te cuento que se terminó finalmente de lanzar esta biblioteca el 28 de mayo, y, o sea, estamos por cumplir justo dos meses dentro de una semana, y en estos dos meses te comento solamente algunos números, o sea, se registraron 72.855 personas y se están produciendo 68.929 lecturas. Estoy leyendo el número ahora actual que está en la estadía. Sí, bueno, tienes el tiempo real. Exactamente. Así que, la verdad que el alcance del proyecto y el impacto que tuvo en las lecturas y en la sociedad, la verdad que es muy, muy bueno. Lo vemos, digo, en cada posteo que hace el Ministro, el Ministerio de Educación o la Biblioteca Nacional de Maestros, la verdad que estamos muy contentos. Sin lugar a dudas, los libros electrónicos llegaron para quedarse, y este tipo de iniciativas son muy necesarias, ¿no? Claro, no, está claro esto que decís y esto que contabas recién de la experiencia de los más jóvenes, ¿no?, y de los más chicos. A ver, nuestra generación seguramente no cambiará en nada por un libro de papel, pero la verdad que también nuestra generación, y particularmente los que tenemos esta profesión o tenemos profesiones que nos hacen movernos mucho, viajar mucho, para mí el libro electrónico ha sido un descubrimiento. O antes agarrabas un viaje y tenías que cargar 10 libros en la mochila, y ahora cargás un iPad o una tablet en la mochila y ahí tenés adentro 200 libros. Totalmente. No, y aparte cargabas esos 10 libros en la mochila y era con angustia porque tuviste que elegir 10. Y claro, obviamente. Y te quedabas pensando en el que había pensado. Fernando, la gran pregunta es cómo imaginan esto ustedes post-pandemia, ¿no? Este, como decíamos al principio, hay muchas cosas que seguramente han llegado para quedarse, hay métodos de trabajo, y hasta yo creo que vamos a rediscutir mucho de la educación argentina, de la educación en general a partir de esta pandemia, de qué conceptos tienen que aprender o no los chicos en la escuela, cómo les cambia la educación. Pero digo, ¿cómo lo imaginan ustedes, por lo menos, post-pandemia, toda esta movida que han logrado generar con estas cosas? Mirá, yo, por lo menos a nivel de disponibilidad de contenidos, de libros, y de distintos materiales y recursos educativos, sin lugar a dudas, se va a continuar, como vos decías, Marcelo, esto llegó para quedarse, sin lugar a dudas, si lo que expuso es eso, esa necesidad de pensar, este tipo de proyectos, de productos y de tenerlos disponibles para el total de la ciudadanía. En este sentido, digamos, sabemos, y como siempre menciona el Ministro, todavía la cobertura de Internet de todo el país no es total, no es al 100%, estamos en la tecnología que más llega, sigue siendo la radio, al 95% del país, después la televisión a un 86% aproximadamente, y Internet llega al 60%. En ese sentido, sin lugar a dudas, se está trabajando en un proyecto de la plataforma Juana Manso, la plataforma educativa, donde esa plataforma va a continuar también disponibilizando contenido, contenido, y también acercando conectividad a las escuelas para ir logrando esta cobertura, por lo menos en el sistema educativo del 100%. Se está trabajando tanto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Cultura, y con ARSAT, ¿no? Para ir, continuar asegurando esta conectividad que, sin lugar a dudas, es necesaria para todo el país, y también, en principio, para todas las escuelas de nuestro sistema educativo. Vamos a también seguir disponibilizando contenido comercial de estas editoriales. Hay muchos proyectos como este, de bibliotecas digitales, tanto en Colombia, en México, en Uruguay mismo, en Chile, digamos, hay ejemplos de bibliotecas digitales que son parte de la ciudadanía, digamos. Sin lugar a dudas, necesitamos este tipo de proyectos. Sí, también hay proyectos de materiales libres, no comerciales, que también en la plataforma de EDUCAR se están disponibilizando, se están trabajando en la organización de todos los recursos educativos que estuvimos produciendo todas las jurisdicciones, todas las provincias, en este contexto de encierro y en este contexto de emergencia sanitaria, donde todos salimos a asegurar la continuidad pedagógica de nuestros chicos. Entonces, en ese sentido, se está trabajando en eso, en seguir disponibilizando. Libros libres, por decirlo de alguna manera, libros comerciales también, recursos educativos y distintos materiales también para el docente, también para el bibliotecario, además de los estudiantes y la familia. Fernando, leer en casa es leerencasa.educacion.gov.ar, allí lo único que tenés que hacer es poner tu mail y una contraseña, quedarte registrado, y a partir de allí entras a esa maravillosa biblioteca para estos días. Y la biblioteca del maestro, ¿cómo es la web para los maestros que por ahí todavía no la tienen registrada y quieren sumarse? Mira, la Biblioteca Nacional de Maestros es bnm.me.gov.ar, y si no, en cualquier buscador, en Google ponen Biblioteca Nacional de Maestros o bnm y ya les va a aparecer, y ahí tienen, digamos, nosotros además de esto tenemos la responsabilidad de ir guardando y organizando y preservando la memoria del Ministerio de Educación. Entonces, este año estamos cumpliendo 150 años de la creación de la Biblioteca Nacional de Maestros, y ahí van a encontrar más de 40.000 recursos abiertos. Desde material histórico, como es el monitor de la educación, es el instrumento pedagógico que creó Sarmiento y se repartía a todas las escuelas del país, para ir difundiendo desde 1886, para ir difundiendo las ideas pedagógicas del país, hasta material actual que pueden encontrar. Lo que estamos haciendo en este tiempo de aislamiento también son muchas exhibiciones virtuales, digamos, relacionadas con las efemérides. Por ejemplo, está el efeméride del 25 de mayo, el día de la bandera de Manuel Legrano. Entonces, ahí ponemos un montón de recursos educativos para los docentes para que puedan trabajar. Desde videos, desde libros, desde guías, todo para que puedan facilitar su trabajo pedagógico para formar a los otros chicos. Seguro. Fernando, mil gracias por este ratito. Quedamos en contacto. Lo que necesiten comunicar a los docentes de Mendoza, obviamente el aire de la radio está disponible para ustedes, y ojalá pronto nos podamos encontrar y brindar por el fin de la pandemia y también por el progreso de la educación argentina. Fernando, un abrazo grande. Ojalá. Marcelo, muchísimas gracias. Saludos, gracias por el tiempo, por el espacio, la oportunidad y saludos a todos los mendocinos y mendocinas. Un placer estar acá con ustedes. Fernando, abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.